Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. El dictador Maduro dijo que recibió la invitación del Parlamento controlado por el chavismo para juramentarse como presidente en 2025. Aseguró que acudirá el 10 de enero a la Asamblea Nacional controlada por su régimen para iniciar un nuevo mandato. Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática presentó pruebas ante la OEA que demuestran el triunfo del mundo en las elecciones del pasado 28. El dictador Maduro dijo que el próximo 10 de enero de 2025 acudirá a la Asamblea Nacional para juramentarse como presidente reelecto tras recibir una invitación del organismo legislativo que el mismo controla. Asistiré formalmente al cumplimiento del juramento constitucional. Reiteró, al tiempo que asegura que su mandato se basa en una democracia profunda, directa, popular y socialista con la intención de servir a los grandes intereses de la nación. Las declaraciones de Maduro se producen después de que el Tribunal Supremo de Justicia rechace en los últimos cuatro días dos solicitudes de revisión de la sentencia que convalidó el resultado de su fraudulenta victoria el pasado 28 de julio. La Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora, asegura que su candidato Edmundo fue quien resultó ganador por un amplio margen. La dictadura chavista ha denunciado que las críticas de la oposición y de potencias extranjeras buscan desestabilizar el país y ejecutar el golpe de Estado. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias San Díaz. Y es otro de los temas que le complica en la interpretación tal vez de la prensa, no estoy hablando de la sociedad, tal vez de la prensa. Incluso del presidente del gobierno. Bueno, también. El presidente del gobierno dijo el otro día en la tribuna del Congreso, porque miente impunemente, que lo que propone Vox es que se utilice a la Armada, que se utilice a nuestros militares para hundir las embarcaciones de las personas que llegan migrando y que muchas veces perecen en el mar. Eso yo puedo decir el presidente del gobierno en la tribuna. Y eso no es así. Bueno, eso es una barbaridad. Pero hay una agenda importante de parte de Vox para el tema migratorio. Bueno, hay una agenda importante que además yo voy a defender punto por punto. Lo explicamos ahora. Me quito la abeja y vamos a la pausa y ya regreso. Pues fundamentalmente de los países del norte de África y es un tipo de inmigración masiva que genera muchísimos problemas en nuestra sociedad. Incluso volviendo al tema anterior, para esas personas que quieren ejercer libremente su sexualidad y que ven con mucha preocupación la llegada de personas que no solo no respetan a la mujer, sino que no respetan a los homosexuales. Vamos con el tema separatista. Nacionalistas completamente. Centralizar todo. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchar estas voces que tienen otras propuestas? ¿Puigdemont debería estar preso? Yo soy vasco. ¿Puigdemont debería estar preso? Hace mucho tiempo. Sí. Puigdemont es un delincuente fugado y no debería haber amnistía en España a los peores delitos que han cometido políticos en España en los últimos 40 años. Porque los delitos cometidos contra la constitución y con el ánimo de robarnos una parte del territorio al conjunto de los españoles. Porque Cataluña o el País Vasco es de todos los españoles sin distinción. Igual que Madrid, es de los catalanes también. Entonces, intentar romper la unidad de la patria, el orden constitucional, con malversación de fondos públicos, con violencia en las calles y hacer eso desde las instituciones es una de las peores cosas que puede hacer un político. Porque además, el político que roba y se lleva dinero a casa hace algo muy feo. Pero el que intenta robarnos la patria, que es la herencia de nuestros mayores, hace algo mucho peor. Y por lo tanto yo creo que eso no se puede perdonar tan fácilmente. Tiene que estar severamente castigado. Deja de preguntarte algo, que ha sido mi duda. ¿Cómo interpretas tú el asilo y la salida de Edmundo González de Venezuela? ¿Realmente la intención de Pedro Sánchez o del gobierno de Pedro Sánchez de ayudar a Edmundo o de ayudar al régimen? No tengo ninguna duda de que con la excusa de ayudar a Edmundo González Urrutia han tratado de ayudar al régimen. Y además han permitido que Edmundo González Urrutia se le amenazara en suelo español, en la Embajada de España, en presencia del embajador español. Es que ahí está el punto. El embajador español estaba ahí. Estaba presente. Entonces yo creo que Edmundo González Urrutia se le sometió a una presión imposible de soportar. Porque a él le queda allí su familia. Y por lo tanto tiene toda mi comprensión, todo mi reconocimiento, que sobre todo tiene mi admiración, él y María Corina, por la gesta heroica que han logrado en Venezuela. Por haber logrado reunir todas las actas. Por haber logrado esa participación después de que la candidatura de María Corina Machado fuera impedida por el régimen. Y por haber logrado reunir todas las actas con la colaboración del pueblo llano de Venezuela. Con la colaboración de los militares de baja graduación que fueron los que facilitaron la entrega de las actas. Creo que el régimen está en sus estertores. Pero también pienso que no nos podemos confiar. Porque Cuba lleva mucho tiempo así. Sí, claro, por supuesto. Con una pobreza brutal. Y han demostrado la capacidad de los comunistas de agarrarse el poder mediante la violencia y la represión, aunque sometan al pueblo a la pobreza. Y por lo tanto, aunque creo que es la vez que más débil está el régimen de Venezuela, todavía hay mucha presión para hacer. Y creo que en Europa no se hizo todo lo suficiente. Creo que no se hizo a tiempo desde las instituciones europeas, incluso no se ha hecho desde el gobierno español el reconocimiento de Mundo González Urrutia como presidente electo y legítimo. ¿Por qué? Pues porque algo pasa. Porque está allí Zapatero. Pero es una decisión. Debería ser una decisión del gobierno Sánchez, no Zapatero. Debería y lo que ha sido es una decisión del Congreso de los Diputados de España, por mayoría, con nuestro voto y el de Partido Popular, y también del Senado de España. Pero tampoco la Unión Europea ha estado a la altura de las circunstancias. Y precisamente ahí hay otro español socialista, Josep Borrell, que ha estado engañando a la Lo acusaste de engañar a la oposición. Y ha estado diciéndoles que el problema era Hungría. Yo pude hablar con el gobierno húngaro. El gobierno húngaro no ha tenido ningún problema. Al contrario, ha apoyado todas las resoluciones más contundentes. Era que Borrell, Zapatero, Pedro Sánchez, y no sé si el ex-embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, estaban en el ajo con el régimen. De alguna manera. Tienen una posición pública para ser medio respetados en Europa, de que se oponen a ese régimen, que no respeta las libertades, que impobrece al pueblo, que no respeta los mecanismos democráticos. Pero a la hora de la verdad no hacen lo que tienen que hacer para que el resultado, la elección del pueblo de Venezuela sea respetada. Hay un verdadero problema con determinado tipo de inmigración. A España vienen muchas personas. Hay personas que vienen a trabajar, que vienen legalmente. Algunas, además, que vienen de nuestra órbita cultural. Personas con las que podemos convivir fácilmente. Y hay personas también que no tienen ninguna voluntad de integrarse. Yo entiendo el planteamiento desde una óptica... Humanitaria. No, no, desde una óptica americana, el planteamiento que hace. Pero el tipo de inmigración que llega a Europa, en algunos casos es una inmigración totalmente incompatible con la manera de vivir de los europeos, y lo sería probablemente con la manera de vivir de los americanos. Una inmigración procedente de países islámicos, que no entienden la separación entre religión y Estado. Que piensan que la mujer es un ser inferior. Que piensan precisamente que los homosexuales no tienen derechos y que deberían ser colgados de una grúa. Y eso es lo que nos encontramos en Europa. En Europa hay barrios enteros donde se aplica la xería, donde no se atreve a entrar la policía, donde por supuesto no se atreven a entrar los vecinos. Pero entonces aquí hay más... A ver, porque no tienes problema con hispanoparlantes, por ejemplo. Que vengan... Pero somos hermanos. Que vengan migrantes venezolanos. Si tienen el mismo idioma y la misma religión, no tienes un problema con eso. Somos lo mismo. No es ya la cuestión de la fe, de verdad. No, no, pero es que aquí hay un elemento que me acabas de plantear que tiene que ver con la fe. Sí, pero no es que nosotros... ¿Hay libertad de credo en el país? ¿En España? Sí. Claro que hay libertad de credo. Bueno, entonces si hay libertad de credo, ¿por qué no puede venir un musulmán que tendrá que adaptarse? Claro, ese es el problema. Y el Estado tendrá que facilitar esa adaptación y promoverla. No, no, es que el problema es que no se adaptan. Van a guetos donde ellos imponen la asaría a los suyos. Pero porque el Estado lo permite. Claro, claro. Porque el Estado lo permite. El problema no es el migrante. El problema es que no hay mecanismos de adaptación. Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, el presidente del gobierno el otro día me dijo, ¿por qué odia usted a los inmigrantes? Y se quedó en silencio. Yo no podía subir porque era el turno de la palabra de él. Le dije, ¿quiere que suba? Se lo contesto. Evidentemente me dijo, es una pregunta retórica. Pero luego subí. Le dije, yo no odio a los inmigrantes. Ni a los inmigrantes legales, ni a los inmigrantes ilegales. Ni siquiera le odio al presidente del gobierno, que es detestable en muchos aspectos. Pero yo sí acuso al presidente del gobierno, y acuso a la izquierda europea, y acuso al globalismo de promover una inmigración masiva que está destruyendo nuestras sociedades. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. Somos noticias al día.